Me entorno de mentiras, de iras que miras, admira los dramas del sanguinario El momento ha llegado, soy la luz entre tinieblas Palabra, cuerpos, humanos, vértebras Celebras, el himno en hebras Me siento grande, inteligente, ideológico, no trágico Ámbito, respeto al lunático Escucho mucho cada autor, los derrito, parásitos Pensar antes de actuar, decidir leer libros Mantener la ideología, no estar con desequilibrios Asociado por fuente de información, letra gótica, genérica Más adelante, guerra bacteriológica Hoy en día, muchos supuestos raperos dan risa Soy esa bestia de medieval, que surgió de las cenizas Exagero, me exaspero, pero, compositor con buen espero Me espero, somero, ligero, super rapero entre raperos Aprovecha el tiempo, dar alegría Rabia provocaría la victoria Grande homenaje a mi lenguaje, ultra espionaje Algo que todo encaje Manual De supervivencia Método épicas En los sueños metafóricos Sentaciones de Satanás No importa, no interesa Dar alegría al Padre Celestial Tan sobre la mesa Fortaleza A Dios una promesa Calento como corteza Nos privan de los derechos Políticos, legislativos No les convienen Crecimientos evolutivos Letras caóticas, heroicas Frases, célebre Caiden, guan, sombra, fúnebre Libre como calibre Un entorno de mentiras De iras que miras Admira los dramas del sanguinario Un entorno de mentiras De iras que miras Admira los dramas del sanguinario Un entorno de mentiras De iras que miras Admira los dramas del sanguinario Silent One Sombra fúnebre Como siempre De San Cristóbal Sur Oriente Viva la mierda Yo, ah, yo, ah Yo, yo, ah Viva la mierda Viva la mierda Radicales Ámbitos abstractos Como Picasso Letra valiosa Como cuarzo Espejo soldado raso Expresión vocacional Área analítica Que indica Mujeres poseídas Por aparatos de conmética Dios mediante Brillo que brille Mi arte Soy un clase aparte Colapso ante el sistema Que privan la verdad Justificando la violencia Los actos de maldad Un entorno de mentiras De iras que miras Admira los dramas del sanguinario Un entorno de mentiras De iras que miras Admira los dramas del sanguinario Un entorno de mentiras De iras que miras Admira los dramas del sanguinario Gracias por ver el video